Un día trabajando de enfermera en el Hospital de Alicante, buscaban una persona que hablaba inglés y alguien sabía que estaba yo allí, que hablaba inglés, y vinieron a buscarme. A mí nunca se me hubiera ocurrido colaborar en eso, si no me hubieran pedido que colaborara. Y ahora que lo conozco y lo hago, pues es que es una de las cosas más ratificantes, más dolorosas, más ratificantes que hago. Y no me pude imaginar de dejar de hacerlo, porque creo que me ha dado mucho a nivel personal también. Buenas tardes, yo me llamo del hospital de Alicante, de España, yo me llamo Silvia, ¿sí? Hola, mi nombre es Silvia, yo estoy aquí para ir a visitar. Me llamo desde el hospital de Alicante, de España. ¡Gracias! ¡Gracias!